¿Cuáles son los beneficios de Atatea? Venimos a comentar un poquito sobre los beneficios de Atatea. Primero agradecer a todos los que fueron y colaboraron con el bono de colaboración que teníamos, donde se sorteaba la televisión y los 5.000 pesos. Los favorecidos fueron Charles Borda y Saúl Escobal. Muchas gracias a los favorecidos y a todos los que colaboraron. Para este sábado vamos a tener el beneficio de empanadas. Vamos a estar allí en el centro terapéutico Atatea, General Flores 490. Pueden encargar, hacer su pedido a través del 092 307 730. Y la promoción es 3 empanadas por 130 o si no el costo de cada uno está a 50 pesos. También tenemos la clásica feria de los domingos, allí en el centro de barrio número 3 de Longo, a partir de las 9 de la mañana, con nuestra feria económica, super económica. Y bueno, los invitamos a todos a que puedan participar. También estamos recibiendo donaciones, todo aquel que quiera donar con ropa, calzados. Bueno, todo es bienvenido siempre. Y siempre agradeciendo a la población por colaborar con nosotros. Y seguramente también preparando nuevas instancias como la Correa Azul. Claro, exactamente sí. Vamos a tener este 24 de septiembre la Corrida Azul. Invitamos a todos los deportistas, y no deportistas también, todo aquel que quiera sumarse. Acá mi compañero va a dar mejores explicaciones sobre el tema. Bien, ¿qué otros detalles puede agregar sobre este evento? Va a ser el mismo circuito, dentro del circuito céntrico, 3 y 8 kilómetros. Estamos definiendo si le agregamos algún otro tipo de categoría, por categoría hacerlo un poco más competitivo, más interesante, y poder dar más premios aún. Esa es la idea. Ahí está. ¿Y las inscripciones ya la están recibiendo o va a ser el mismo día del evento? No la estamos recibiendo todavía porque faltan detalles a confirmar. Pero sí pueden contratarse tanto al celular que dijo la compañera o al mail de Tatea. Bien. Pasando a otros temas, ¿están recibiendo inscripciones para llamar al personal? Estamos recibiendo inscripciones tanto por el tema de las terapias, como también del tema de los acompañantes personales, principalmente. Es una necesidad que tienen tanto los niños de Tatea como todo niño autista. O sea, nosotros muchas veces recibimos llamados de gente que no concurre a Tatea, que tiene su niño autista, y precisan acompañantes, por ejemplo, con alguna capacitación, y no las hay muchas. Entonces, ese es el llamado principal también. Bien. Cambiando de tema, ¿próximamente una reunión de la ofrección de autismo? Sí. El 9 de septiembre en la ciudad de Mercedes. Es un encuentro ya pautado hace un par de meses, en donde vamos a exponer nuestras vivencias acá en Taguarembó. A su vez, escuchar también, es muy importante la situación donde están los otros centros en todo el país. La Federación abarca unas 15 asociaciones a nivel nacional. Y es importante tanto adquirir conocimiento, como que las otras asociaciones sepan lo que hacemos acá en Taguarembó, cómo nos manejamos, cómo nos financiamos, y qué hacemos acá. Eso es muy importante. Bien. Y para culminar, sobre el nuevo local, ¿qué nos podés actualizar sobre cómo está el mismo? El nuevo local. El nuevo local estamos con las esperanzas muy, muy, muy reales de arrancar las obras este año, si Dios quiere, y ya arrancar el año que viene con, este, allá. También agregarte otra cosa, muy importante. Este sábado tuvimos la visita de María Eugenia, es una hidroterapeuta. Ella nos vino a capacitar un poco a nosotros como padres, a los técnicos, sobre el tema del uso del agua. Nosotros tenemos a los chiquilines en el polideportivo, una hora, dos horas a veces por día. Y la idea era, justamente, al no tener mucha capacitación en el tema del agua, era muy importante tener una instancia con esta muchacha, que es, vamos a decir, bastante, bastante, bastante bien en ese tema. Muy bien. La verdad que la pasamos muy bien. Agradecer a la Intendencia, principalmente, al Servicio Social, a la Oficina de Discapacidad, a Recursos Humanos, y a los encargados del Centro del Barrio 6. ¡Gracias!